Mercedes Perales y Gerson Castillo no comen ni duermen desde el último viernes, preguntándose en dónde puede estar su hija Cristel Castillo Perales, de 17 años de edad, quien desapareció con su bebé en brazos, de tan solo 8 meses de nacida, y cuya vida depende de unos medicamentos para contrarrestar un mal cardíaco. 8 meses de nacida y nació con un mal cardíaco. Necesita 3 medicinas cada 8 y 12 horas. En el Hospital Belén llevan su caso de ella, ¿no? Y la verdad no sé qué será de la bebita, que no está tomando el medicamento, porque ella se ha ido sin medicamentos, se ha ido sin nada. Y me preocupa esa bebita que está mal, y que en un momento sí no toma la medicina, así como dice mi esposo, se va la bebé. Cristel salió de su vivienda tras sostener una acalorada discusión con su hermano menor. En esos momentos sus padres se encontraban trabajando. Cuando hemos llegado solo encontramos a mi hijo, y que dijo que se encolerizó con unos hermanos, y ella tiene un carácter así fuerte, pero luego ella se recupera, y siempre ha pasado esto, tiene un carácter fuerte, luego recapacita y se disculpa, ¿no? Los esposos recorren las calles de Laredo, preguntando a los transeúntes si han visto a Cristel. Gerson sospecha que fue secuestrada, y que detrás de su desaparición está un mototaxista de la zona. Me parece que alguien la llevó, o alguien la tiene a mi hija sospechada, porque no es posible que una madre que quiera a su hija tanto como lo quiera a mi hija a Giselle, que viene a ser mi nieta, o sea, la tenga en un estado de abandono. Lo único que sabemos de una vecina, hasta donde llegó a mi hijo de compañera, es que subió una moto, conversó con un mototaxista adentro, y no sé qué hablaron, y se lo llevó. La denuncia ha sido sentada en la comisaría de Laredo.